Bueno, caí con el permiso, le mandé la dirección a siquiera hay gusto y más a Lévi, ya le dije que quiero una postal y un disco autobiografiado y filmado, es lo que ya anteriormente nos ha deleitado con la música, claro, gusto y placer saludarte, sinceramente acá por Ciudad Juárez, Chihuahua, la funcira norte de la República Mexicana, de esquina, con esquina del Paso de Texas, Estados Unidos, esperemos próximamente tenerte por aquí en frecuencia, espero, un espacio grande. Bueno, gracias, gracias, no sé si Lévi se encuentra todavía por ahí, gracias David, gracias Hansi, gracias Pedro por allá también, así que si no nos escucha donde está Cristian Lévi, muchas gracias por estar acá, ya me estoy corriendo, así que mañana nos encontramos nuevamente, hasta mañana a todos. Gracias. 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 Gracias.